¿Qué es la mollera del bebé? Esto de la mollera del bebé, la verdad es que es un tema muy interesante porque a todas las mamás les preocupa y sobre todo cuando es el primer bebé siempre llama la atención por qué mollera, por qué la tiene, por qué no la tiene, si es grande, si es chiquita, si es cerrada, etc. Aquí lo que debemos entender es que los huesos del cráneo en el recién nacido no están soldados. Esto con dos objetivos fundamentales. Uno, en el momento del parto que pueda tener la movilidad suficiente como para que se monten, por llamarlo así, los diferentes huesos del cráneo y permitan que el bebé pueda salir por el canal del parto. Si no hubiera esta movilidad, difícilmente podría haber partos fisiológicos, partos naturales y todos tendrían que ser abordados por cesárea. Pero además, esto va a permitir que el cerebro crezca. Por eso los huesos del cráneo soldan hasta los dos años de edad para que el cerebro pueda seguir creciendo durante este tiempo, que es cuando hay un mayor desarrollo neurológico de los bebés. Entonces, si cierran antes de tiempo, esto es una urgencia quirúrgica que se puede resolver pero que hay que detectar oportunamente. Por eso, en la parte de arriba de la cabeza, en la parte de adelante, se forma como un triángulo que es blando, que es suave y es lo que se llama mollera, donde se junta el frontal con los dos parietales y entonces se toca un triángulo. Y atrás hay otra que también se le conoce como mollera posterior, pero que esa no siempre es palpable. De hecho, se toca cuando hay hipotiroidismo. Cuando hay hipotiroidismo, en la parte de atrás se hace una mollera amplia y eso también es un motivo de manejo médico. Por eso, una de las funciones del tamiz metabólico es detectar hipotiroidismo en forma oportuna y poderlo manejar en forma adecuada. ¿Qué es lo importante de la mollera? Bueno, uno sentirla y sentirla permeable, o sea, sentir que hay un espacio durante esos dos primeros años de vida, pero sobre todo durante los primeros meses. Se dice que se cae la mollera y la gente corre a recibir atención médica porque les cayó la mollera. No se cae la mollera, por supuesto, pero sí cuando hay pérdida de líquido, que puede ser por vómito, por diarrea, como nosotros tenemos recubierto el cerebro por líquido, ese líquido, en el momento que se disminuye por alguna razón, que puede ser por deshidratación, da la impresión de que la mollerita se sume, que es lo que le preocupa a la gente, que se cae la mollera. Pero también, si está bombada, si se siente como un globito en la parte de arriba, esto también puede ser señal de una infección a nivel cerebral, una encefalitis, una meningitis, etc. Entonces, si ante alguna alarma de ese tipo, vale la pena acudir también al pediatra de elección de la familia, para que haga una evaluación y pueda decir si lo que se está observando es normal o no. Sí es muy importante que se mida el perímetro cefálico en el momento del nacimiento, pero también mes con mes. Se supone que en condiciones habituales, para no decir normales, en condiciones habituales, va creciendo la cabeza un centímetro por mes. Claro, hay variables dependiendo de la talla del niño, del peso del niño, y eso puede hacer que se modifique de alguna manera, pero más o menos en promedio va creciendo un centímetro por mes y es un parámetro que puede ser suficiente para que podamos ir diciendo que las condiciones de sus huesitos de la cabeza son normales.